Música En una ocasión fuimos al paraíso a pies, llegamos a Casablanca, el jefe usó astucia, dijo hermanos, nadie nos quiere vender un pan, pero luego, donde veamos un horno, vamos a pasar como que no, derecho, sin ni mirar el horno, y más adelante nos vamos a camuflar, dijo, entre medio de las ramas, los cerros, y van a venir dos hermanos a comprar pan, y así lo hicimos. Yo fui uno de ellos que vine a comprar pan, y le dije a la señora, ¿podrían decir? Ustedes venden los pancitos, señora. Me dijo, ustedes pasaron hace poco por aquí. Ustedes son evangélicos, ¿no es cierto? Sí, señora, por misericordia de Dios. El Señor me lo mostró anoche que venían 15 personas, y el Señor me dice que me preparara con mucho pan y mucha agua caliente. Vaya usted a buscar a todos mis hermanos que vengan por acá, porque lo estoy esperando. Así que cuando llegamos, todos le vi las noticias, todos se alegraron, alababan al Señor, y ahí una mesa grande la tenía hasta con mantel la hermana. Y dijo, pasen, está todo listo, siéntense, tomen asiento. Ustedes son los misioneros que el Señor me mostró anoche. No hay, hay pan en abundancia, hay agua caliente, sírvanse todo lo que quieran. Y era, y no era de nuestra iglesia, era de la iglesia metodista Pentecostal. Yo le tenía un celo ante, para mí no había otra iglesia, sino de la mía, la iglesia evangélica Pentecostal. Y cuando me dice que era metodista, y yo dije, también el Señor utiliza lo metodista. ¡Gracias ser un saludo! Gracias por ver el video.